No me importa nada, solo te quiero besar No me importa nada, solo te quiero besar No me importa nada, solo te quiero besar Sigo lleno de un chocón, no me importa nada, solo te quiero besar No me importa nada, solo te quiero besar Un veneno de su oído de su voz Una vista en mi poquito corazón, ah, si no te quiero besar No me importa nada, no deje en peligro No me importa nada, solo te quiero besar 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 No me importa nada, solo te quiero besar